Tres o cuatro, casi cuatro años antes de eso, yo fui seleccionado a ir a un festival de jazz en Suiza, en Montreux, que seleccionaron a varios pianistas para ir ahí de diferentes partes del mundo, y yo fui escogido entre uno de esos pianistas. Y entonces, mientras estaba en ese festival, yo tuve la suerte de conocer a Quincy Jones. Y entonces toqué para Quincy Jones y había muchos de los amigos que tocamos para él. De hecho, me acuerdo que esa noche también estaba Michelle Legrand, estaba Michelle Legrand, y estaban varias personas. Y bueno, nada, mientras pasó eso, y yo volví a Cuba, para hacerte la historia un poco corta, yo volví a Cuba, me escribió un email su manager, diciéndome que Quincy estaba interesado, que le había encantado lo que yo había hecho. Después me dicen que ellos pensaban que era un cubano viviendo en Miami o viviendo fuera de Cuba. No sabían que era un cubano que estaba todavía viviendo en Cuba. Y que las cosas se iban a ser tan difíciles como fueron para mí venir a los Estados Unidos. Y entonces lo que pasó fue que yo tuve un periodo de 3, 4 años tratando de hacer algo con ellos, un contrato, algo, era imposible. Porque eso fue 2005, 2006. Y en aquel momento el presidente de los Estados Unidos era Bush, y era imposible la relación entre Cuba y Estados Unidos, que para mí fue imposible. Entonces, bueno, mi papá le salió un concierto en México. Y ellos todavía, eso fue 3 años después. Yo vine a los Estados Unidos en el 2009. Entonces, mientras estuve en México, le dije a mis padres, bueno, mira, yo me voy, voy a cruzar la frontera, me voy solo para los Estados Unidos. Yo no tenía familia, yo vine sin familia a los Estados Unidos. Y no conocía a nadie en Los Ángeles, de hecho. Y entonces, bueno, para hacerte la historia un poco, hice las cosas un poco mal también, porque claro, yo decidí, a mí nadie me guió un poco lo que tenía que hacer, y decidí volar directamente a la ciudad fronteriza, en México. Y me arrestaron ahí. No, no, no. Y yo dije, tú qué haces, tú eres loco. Un buen policía me dijo, vas para atrás. Y entonces yo tuve que hacer ahí, tú sabes, hacerle la historia de mi vida, decirle que iba así ahí. De hecho, fue una historia súper, un poco loca, porque yo lo único que tenía, en aquella época, lo único, es decir, yo escribía todo a mano, todas mis partituras. La maleta estaba llena de partituras, todo era mi música. Y bueno, yo nada más que tenía hasta la ropa que tenía puesta. De hecho, no tenía más nada. Y le expliqué a ellos, le dije la verdad, sabes, al principio traté de meterle par de mentiras, decirle, no, vengo aquí a ver un amigo. Y ellos saben con mi pasaporte cubano que yo me iba a quedar. Y ya cuando yo vi que las cosas estaban así medio cerradas, le dije la verdad. Le dije, mira, yo soy cubano, la realidad es que yo quiero quedarme. Yo quiero ir para la frontera, quiero cruzar la frontera por esto. Tengo un productor en los Estados Unidos que me está ofreciendo, Quincy Jones, que me está ofreciendo, de alguna manera, cambiar mi vida. Y nada, un poco la historia de eso vino de pronto, después de como cinco o seis horas que me tuvieron detenido ahí, como en una pequeña cárcel ahí en el aeropuerto. No en el aeropuerto, de hecho me llevaron del aeropuerto para ese lugar, que era como una estación así de policía. Y vino el hombre y me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Me conmoviste con tu historia, te voy a poner en un taxi y te mando para la frontera. ¡Qué suerte! ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 22 años. Súper jovencito. Y entonces me pusieron en un taxi y me mandaron para la frontera. Yo estaba... ¿Con tu maleta de partitura? Con mi maleta de partitura ahí y yo ahí. Y entonces después, bueno, ahí a la frontera. Bueno, como todo el mundo sabe, súper estresante toda esa situación. Sobre todo por el momento de la frontera sí está bien, pero eso en verdad, el problema era todo lo que uno deja atrás, ¿sabes? Que era un muchacho joven y decirle adiós a mi familia, a todo lo que yo tenía atrás. ¿Cómo se deben haber quedado tu mamá y tu papá en México sabiendo que ibas a aventurarte a eso? Exactamente, sí. Es un momento increíble, bien difícil para los cubanos y muchos inmigrantes en el mundo pasando situaciones bien complicadas. Muchas veces cuando yo lo cuento es lo que mucha gente se siente identificado porque han pasado por situaciones muy similares. Y la mía salió bien, ¿sabes? Yo llegué a la frontera. Me acuerdo que esa noche, de hecho, dormí en el piso ahí porque estaban rotas las computadoras de la frontera. Me llamaron como las 5 o 6 de la mañana. Y bueno, pedí así lo político. Llegué a los Estados Unidos, me dieron ese parol que se daba en aquel momento. Y bueno, nada, llamé. Me acuerdo que había un teléfono de esos de los que se meten las monedas y eso. Y llamé a mi manager, que es el manager de Quincy Hoy. Y le dije, bueno, mire, yo llegué a los Estados Unidos, ya estoy aquí, ¿qué hacemos? Y ellos me dijeron, no, ve para el aeropuerto, te voy a mandar este número, este es tu vuelo. Y me volaron a Los Ángeles y bueno, a partir de ahí, todo cambió. Ay, Dios, por favor. O sea, que tú llegaste a Estados Unidos, directamente a Los Ángeles, a trabajar con Quincy Young. Exactamente. Yo llegué a los Estados Unidos y al otro día yo estaba en casa de Quincy Young tocando bail. Sí. Guau. ¿Y te quedaste viviendo ahí? No, vivía con mi manager, que casualmente tenía cinco años más grande que yo y vivía con varios roommates. Teníamos una casa en Santa Mónica, que es un barrio bonito ahí en Los Ángeles. Y de hecho él tenía dos compañeros de cuarto. Era una casa que tenía tres pisos. De hecho a mí me pusieron Harry Potter porque tenía... Tenía una escalera de esas que tienen las casas y en la parte de abajo de la casa había como un clóset en la escalera. Ah, sí, sí, sí. Y esa fue mi cuarto. ¿Tu habitación? Esa fue mi habitación como por cuatro meses. Hasta que ya, bueno, yo empecé a... Yo obviamente al principio no tenía ni papeles ni nada, había que esperar todo un proceso para que me dieran... Permiso de trabajo. Permiso de trabajo, el seguro social, todas esas cosas. Y bueno, cuando ya me dieron esas cosas... De hecho, tengo una anécdota cómica porque yo me acuerdo que el primer concierto que yo hice en los Estados Unidos me invitó a una productora que hoy es mi amiga, que trabaja en Los Ángeles, que... Ella organiza muchos festivales de jazz, se llama Darlene Shang, y ella fue una de las primeras personas que me dio la oportunidad en los Estados Unidos. Fue en el festival de Playboy, Jazz Festival, que tienen... La Playboy tiene un festival de jazz que lleva como 20 años pasando en Los Ángeles. Son dos días de junio, creo, recuerdo, fíjate, yo llegué en enero y en junio fue como mi primer concierto oficial. Y fue delante de 18.000 personas, porque fue en el Hollywood Bowl. El Hollywood Bowl es uno de los lugares más grandes de todos Los Ángeles. Entonces ellos hacen el festival, que es sábado y domingo, y tienen una programación de un montón de artistas que puede haber desde jazzistas hasta también artistas súper famosos. Entonces se llena. Y el estado de Hollywood Bowl repleto, y yo fui uno de esos artistas que me pusieron ahí por primera vez. Entonces imagínate, yo tocando ahí con mi trío, delante de 18.000 personas, el primer concierto en los Estados Unidos. Entraste con el pie derecho. Dios mío. Fue mucha suerte. Pero qué suerte, además, que él, tres años después que tú pudiste salir de Cuba, estuvo esperando por ti. Intentamos varias cosas. De hecho, ellos enviaron a personas que tenían una compañía inglesa, que sí podían ir a Cuba, y entonces ellos grabaron, me grabaron en Cuba, como para, yo creo que era un poco como para de verdad escuchar, porque Quincy me escuchó, de hecho yo tengo un video por ahí, de ese momento, porque un australiano amigo pianista, él lo grabó y después me lo pasó. Y bueno, eso fue cinco minutos de música, ¿sabes? Yo toqué para él una sola canción. Mira, tengo otra anécdota cómica, que ese mismo, me acuerdo, que siempre hablaba de esa anécdota, y yo siempre nos reímos mucho coincidido cuando hablaba de esa anécdota, porque yo me acuerdo que después de ese día, al otro día, yo estaba caminando por la calle de ahí, porque el festival se hace en julio, ¿no? Entonces son 15 días de festival, y yo me acuerdo que estaba caminando, este era el hotel donde estaba él, y estaba la calle, y entonces yo estaba caminando por esta calle, que hay un lago muy bonito, y entonces yo estaba caminando, y de pronto escuchó, Alfredo, Alfredo, gritaba, caminaba en la calle, y era Quincy en su ventanilla, afuera de su balcón, gritándome, porque me quería enseñar una foto que nos habíamos hecho el día anterior, es decir, eso para mí yo me acuerdo que fue lo que más me impresionó de todo el viaje, más que tocar para él y todo, porque yo decía, este hombre me reconoció, ¿sabes? Jovencito de esos 19 años, y yo decía, me reconoció, coincidió, que me enseñó la foto, así, no tenía, es decir, yo me acuerdo que lo debo haber saludado o algo, esa fue la última vez que lo vi, hasta que, bueno, hasta el 2009, cuando volví a ir a su casa y eso, pero bueno, la historia un poco corta fue que sí, enviaron a personas a Cuba, me grabaron, a él le gustó lo que yo mandé para Los Ángeles, y bueno, la oferta seguía un poco en pie, ¿sabes? De alguna, él siempre, mira, yo no sé, a él le gustó algo de lo que yo hice ahí, y siempre esperó, y ya te digo, llevamos desde el 2009 trabajando juntos. ¡Claro! Oye, ¿cuántos años trabajando juntos? ¿19? No, desde el 2009. Ah, ¿desde el 2009? Sí. Oye, ven acá, ahora has conocido a gente importantísima dentro de la música. Sí. ¿Cómo fue tu relación esa? Era con Quis y yo, me imagino que era como un padre, un tiro. Sí, exactamente, sí. Él desde el principio, la verdad que ellos, todos, las personas de su compañía también, me acogieron ahí increíblemente bien, mi manager también, de hecho, yo me recuerdo que cuando yo llegué a Los Ángeles, lo primero que hizo, me montó en un carro, y nos fuimos para Santa Bárbara, que es un barrio muy bonito donde vive su madre, y estuvimos ahí unos cuantos días. Él me dice después que era, porque yo me sintiera un poco en casa y eso, porque sabía que yo estaba dejando toda mi familia atrás y eso. Entonces, nada, solo agradecer, ¿sabes? Lo que hicieron por mí fue increíble. Una persona que no conocía, ¿sabes? No conocía a ninguno, y de pronto me, en su casa, todos los días. Los talentos son amigos siempre, tranquilo. Ya te digo, después de ahí, sí, bueno, obviamente hoy la relación es otra cosa, tenemos una relación de amistad, es como si fuéramos familia. Claro. Y hemos hecho inmensa cantidad de proyectos juntos, ha sido mi mentor y el productor de mis cinco álbums, y todas las cosas que yo he hecho han estado vinculadas de una forma u otra a él. Ajá, pues tú sabes que, déjame preguntárselo yo. Claro. Vamos a poner una foto ahí. A ver, pon la foto. Echa. ¡Explícame eso! Sí, esa foto es en casa de Quincy, de hecho. Esa es en la sala ahí. Y esa fue una noche que estaba, bueno, imagínate, Paul, y imagínate, son todos estrellas de hijos de todo el mundo. Y entonces me recuerdo que Quincy me llamó a la casa y me dijo, vienen varias amistades, de hecho no me dijeron ni que eran ellos, de hecho, no me acuerdo, que era para sorprenderme. Y entonces me dijeron, vienen algunas amistades aquí en la casa, ven para acá para que toques para ellos. Y cuando llegué, cuando estaban todas esas estrellas ahí. ¡Ay, guau! Me hacían cosas así muchas, me hacían muchas cosas así. Le gustaba jugar un poco con eso. Y entonces, ah, bueno, y casi siempre, bueno, por supuesto, compartir, tocar ahí para ellos, imagínate. No sé cuándo habrá sido eso, tal vez fue... En esa familia musical preciosa que tienes el lujo de formar parte, ¿cuándo conociste a Richard Paul? Richard, de hecho, lo conocí por Quincy también. Porque a Quincy, bueno, le encanta la música de Richard. Y de hecho, me acuerdo que hicimos un concierto, no me acuerdo dónde fue, en Europa, Quincy creó una banda que le puso Global Gumball Stars, una cosa así, que era como un poco de todos los estrellas ahí, de músicos que le gustan a él. Y él me incluyó a mí en el piano. Y Richard era el bajista. Entonces yo conocí a Richard. Eso fue hace como 10 años o más, 11 años. Y me acuerdo que desde el primer momento, así como que tuvimos una química increíble, funcionó todo increíblemente musical. Y de hecho, a partir de ahí, me acuerdo que yo estaba hablando con Richard hace poco e hicimos una gira por Asia. Lo primero que hicimos fue un dúo. Hicimos un dúo y dijimos, vamos a tocar un poco a dúo, a mora Asia. Teníamos unos cuantos conciertos ahí, lo decidimos hacer a dúo. Y tenemos alguna foto por ahí, en Hong Kong, en Japón. Y después de ahí, después de ahí yo invité a Richard a mi tercer disco. Eso fue la... ¿De Camerún, no? Richard es de Camerún, sí. Y bueno, yo invité a Richard a mi tercer disco. Hicimos varias canciones y a partir de ahí, bueno, siempre buscando una justificación para tocar juntos. Que de hecho, una de las razones por la que quería venir también era para promocionar un concierto que voy a estar haciendo el 5 de marzo aquí en Miami. Y Richard va a ser uno de los invitados. Entonces, bueno, de hecho va a ser bien especial. Podemos hablar un poquito de eso si quieren. Claro que sí. En un ratico vamos a estar hablando del concierto que es el 5 de marzo. El 5 de marzo. En un ratico vamos a estar poniendo toda la información. Hay muchas personas conectadas. Sí. Muchas por acá, por YouTube hay mil. Hay más de 1.500 personas. Por ejemplo, Maricel Dovado dice por aquí. Lo que se hereda no se hurta. Cuánta humildad y sencillez, cuánta luz. Gracias. Dice Jenny, ¿Qué testimonio más bello Dios nunca nos deja solos? Dice Leonardo Rodríguez. Él toca un piano violento. Mirta Rodríguez, lo que está para ti nadie te lo quita. Dice Mirta también. Lo prometo que se nota en la sencillez, lo primero que se nota en la sencillez y humildad de tu ser. Es por eso que todo se te dio. Dice L. Mark. Sus versiones de canciones como Jingle Bells, Super Mario, Pink Panther, a pesar de no ser las más serias, son de muerte. Mira, dice, disculpa Diana, dice Xiomara Tadeo, qué bonito Alfredo, tiene la misma mirada de su papá y su sencillez. Dice Aristide Cisnero, ¿Para qué manejar si el talento lo mueve a donde él quiera llegar? Así mismo es. Y Ana González dice por aquí, excelente entrevista, la estamos disfrutando muchísimo, cuánta cubanía en su historia. Dice Arienda Ramírez, es súper, Dios lo bendiga siempre, eres, o sea, tú eres el ídolo de su hija. Gracias, muchas gracias. Dice Roberto Rodríguez, orgullo cubano, Madeline Álvarez, se ve, él se ve muy buena persona. Dice Nidia Carlos, Alfredo eres muy grande y sencillo, muchos éxitos y bendiciones. Hay muchas personas que coinciden en que tienes la sencillez de tu papá. Gracias, muchas gracias, no sé qué decir, solo agradecer a todas las personas que, que bueno, que me dicen cosas tan lindas y me da mucha fuerza para seguir para adelante y para tratar de seguir levantando la cultura de nosotros y llevándola a todas partes. Mira, antes de continuar, yo quería ir atrás un momentico a ese video que vimos de niños y hay otro de las personas que estaban, de los niños que estaban en ese video que también quiere decirte algo. Ok. Bueno, Alfredito, bueno, nada, quiero aprovechar para mandarte muchos cariños. Siempre me acuerdo, siempre me acuerdo de ti cuando salgamos en tu casa, con todos los instrumentos, la guitarra, el piano, la percusión, cargando los altavoces una para otra, enseñando en el garaje. Siempre me impresionaba tu cualidad de poder aplicar la música en todos los aspectos, incluso hasta escribías canciones, tío, la verdad que es impresionante. Y bueno, ahora todos tus resultados lo dices, eres un monstruo en lo que haces y sobre todo eres una gran persona. Siempre una persona muy pedida, muy educada, y nada, a ver si nos vemos pronto, cuídate mucho, sigue así, la verdad que bueno, estoy orgulloso de tener un amigo como tú. Ok, cuídate. Qué lindos son, qué lindos son. Bueno, sí, Mario, sí, todos son muy especiales, es que nos criamos juntos, estuvimos en la escuela de muy pequeños, muchos después nos separamos, porque algunos siguieron estudiando música, otros no, pero sí, esa etapa de la niñez es muy bonita, y vivir cosas como ese video que me enseñaste ahí, por supuesto que claro, me trae muchos recuerdos lindos, y ellos dos estaban ahí en ese video. Y sí me acuerdo de eso también, que iban a mi casa y ensayábamos juntos ahí, y lo que formábamos en mi cuarto era una locura. Mira, en el chat estaban hablando, estaban hablando de todo el trabajo que tú haces, y estaban, justo mencionaron lo de Pink Panther, vamos a ver un pedacito, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Por favor! Se pasan unos días, ¿no? Bueno, déjame decirte algo, de leerte esto que dice, Lima Manzano, familia les admiro un montón, aquí en China, en el Circo del Sol, desde China, hay cubanos trabajando que vemos, no siempre en directo, pero que vemos todos sus programas, del Super Alfredo, que es lo más grande. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! Todo el mundo dice eso, que eres un ser humilde, que dice por ejemplo Popillas, es un ser muy humilde, y eso se agradece, me sorprendió mucho, cuando llegó al estrellato, como en vez de tener a su lado, propuestas de músicos grandes, por llamarlo de alguna manera, agarró a los de ellos. Dice Roberto Abrantes, es un muchacho humilde, y muy buen artista, mi respeto y bendiciones, orgullo de todos los cubanos, igual que tu papá. Gracias, muchas gracias, es un poco gómico eso, que quería decir, de los videos estos que hacemos, porque mucha gente no sabe, que son todos improvisados, la mayoría, todos esos videos son improvisados, de hecho, ese día mismo que hacemos eso, no sabemos que vamos a hacer eso, es decir, nosotros llevamos la prueba de sonido, eso fue un poco para entretenernos, te voy a ser sincero, porque siempre estamos buscando algo, para estar entretenidos, las giras y todo ese tipo de cosas, ese fue ya te digo, hace no sé si habrá sido una semana, estábamos en Istambul, tocando antes del concierto, y entonces a mí se me ocurrió, vamos a hacer la Pantera Rosa, entonces la Pantera Rosa, tiene que salir en 15 minutos, porque tenemos que, terminó la prueba de sonido, que es lo más importante, porque tenemos que setear todo el concierto, y entonces el primer día lo que pasó, le dije a Michaele, que tú hagas muy bien para casa, aquí para el piano, y traes bajo, no sé qué, y entonces empezamos a hacer el arreglo, lo hacemos, lo grabamos, aceptamos un minuto y lo soltamos, muchas veces eso, lo que pasó con esos videos al principio, que sigue pasando, gracias a la gente en los medios sociales, quisiera decir también, que se vuelven virales, y la gente les encanta, y por eso también, mucha gente también ha conocido, lo que yo hago también, y vienen mis conciertos, y así que los medios sociales, yo les agradezco mucho en ese aspecto, porque me ha dado mucha visibilidad, en el mundo entero, ese mismo video de la Pantera, tiene casi un millón de visualización, entonces claro, son mucha gente que te están viendo por eso, y como que nos estamos entreteniendo mucho, haciendo esos videos en las pruebas de sonido, y la gente los disfruta, así que yo dije, bueno, seguimos por aquí, y seguiremos haciendo un poco de videos de estos, así también, para divertirnos nosotros ahí. Alfredo, cuéntame un poco, de estos músicos que trabajan contigo. A ver, yo trabajo con muchos, ellos dos, Michael, bueno, el que toca la batería, crecimos juntos, fue el primer baterista, con el que yo toqué, desde Cuba, él es de Santa Clara, Cuba, y nos conocimos, cuando teníamos, 17 años, y a partir de ahí, hemos tocado juntos siempre, de hecho, yo vine a los Estados Unidos, y toqué con otra gente, él todavía vivía en Cuba, pero después, él vive ahora en Europa, entonces, desde hace, qué sé yo, como 8 años, no me acuerdo cuánto, pero ya bastante, y desde que se quedó, igual, bueno, seguimos tocando juntos. El bajista que está tocando, yo lo conocí en Cuba, pero es más reciente, que hemos tocado juntos, es Yarel Hernández, que él es de Santi Espíritu, es de ese video, porque hay miles de otros videos, antes de él, estaba tocando con un bajista brasileño, que se llama Munir Hosson, que es el que ha grabado, y tocado mayormente conmigo, que de hecho, está radicado aquí en Miami ahora, y va a ser parte del concierto, también, que vamos a hacer el 5 de marzo, y Yarel viene también, desde Europa, para tocar en este concierto. ¿Dónde va a ser el concierto, del 5 de marzo? El concierto va a ser, en el North Beach Banchel, se llama, es un anfiteatro, que hay muy bonito, en Miami Beach, y... Ahí está toda la información, le pueden hacer un screenshot, Es el 5 de marzo, en el North Beach Banchel, y bueno, voy a tener la suerte, de tener a todos esos invitados, viene Richard Bona, Tony Zuccar, que es un percusionista de Perú, y productor increíble, que vive aquí en Miami, Pedrito Martínez, que es uno de mis percusionistas, y cantantes, y rumbero, favorito del mundo entero, que tengo un proyecto también con él, Munir, es el bajista brasileño, que te estaba comentando, Michael, y Mark Gómez, que es otro percusionista brasileño, y Jorge Glem, que es un, el toque el 4 venezolano, hay una muchacha también, que no está incluida, Majela, que va a tocar también con nosotros flauta, caballero, ahí está toda la información, no dejen de ir, no se pierdan, esta oportunidad, de ver buena música, buenos músicos, de disfrutar, a este muchacho, y del grupo, de todos los musicazos, que van a estar en el concierto, por favor, gracias, de verdad que sí, ¿qué edad tú tienes Alfredo? 36, danos la fórmula, por favor, ¿qué fórmula? Exacto, exacto, pareces más joven, sí, sí, pareces más joven, de verdad, parece un niño, sí señor, oiga, usted que está conectado ahí, en Facebook y en YouTube, ¿sabes qué? Comparte, comparte, porque, ahora vienen momentos, más emotivos, muchas sorpresas, para Alfredo, incluso, Alfredo, Rodríguez, va a tocar en vivo, ¿lo sabías? Así que, comparta, muchas sorpresas, entonces, comparta, como tú naces, de la improvisación, y te gusta tanto improvisar, pues hoy, vamos a improvisar, ya lo estamos haciendo, ya de hace rato, así que usted, comparta, comparta, para que, para que no se pierdan, este programa, hay muchas sorpresas, muchas sorpresas, muy emotivas, no se lo puede perder, hay muchas sorpresas para ti, ¿estás nervioso? No, 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 a ver, como siempre, ha sido un poco, a la espera, a la expectativa, ¿estás nervioso? No, 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 créeme que tu persona va a manejar, ahí sí me pongo nervioso, ¿eh? Ok, eh, has hablado, de, de, de los músicos, que tocan contigo, eh, pero también, es bueno que tú sepas, lo que ellos piensan de ti, ah, sí, también, tachán, sorpresa, esto no te lo esperaba, viste, son las cosas buenas, las cosas lindas que tiene la vida, hermano, te mando un beso, desde aquí, desde España, hostia, tío, un beso y un abrazo, con gozadera y con sentimiento, para toda la gente linda, que nos está viendo y escuchando, y para ti, mi hermanito Alfredo, que te quiero mucho, y te amo con todo mi corazón, y lo sabes, estamos preparando cosas ricas, y me imagino yo que estás hablando de eso ya, así que, el día 5, nos vemos en la fiesta, yo voy a esa fiesta, por favor no me dejen fuera, de esa fiesta caballero, que yo quiero gozar con ustedes, ahí mira con mi hermanito Alfredo, un beso, nos vemos, es Misha, viene para la, sí, sí, ese es mi hermano, ese es el que estaba comentando, de que, de los 16, 17 años, llevamos tocando juntos, sí, ok, me hablaste, de otro músico, no precisamente cubano, y él también tiene algo que decirte, así, ¿quién? Mi hermano, yuga de plata, sí, 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 mi hermano, mi hermano, lluvia de plata, hermano mío, vengo, date ese abrazo virtual, decir que fuiste y eres, un gran regalo, para mi vida profesional, y personal, es un placer, hacer música, compartir música, y vida contigo, te quiero mucho, nos vemos en ese escenario, ahí donde tú sabes, para hacer lo que tú mejor sabes hacer, un beso, te quiero, que se ha hecho, que se ha hecho, que todos son súper especiales, y todos son increíbles, yo me siento súper afortunado, de verdad, de poder compartir, ellos dicen eso de ti, todos nos sentimos orgullosos, la verdad, de tocar uno con nosotros, estamos por lo mismo, y entonces, es muy bonito, cuando uno puede encontrar gente, que tiene, las mismas ganas, el mismo respeto, el mismo amor, por la música, y por todo, en la vida, entonces, es bien importante, tratar de rodearse, de gente que tengan, similitudes, en cuanto a la música, y en cuanto a todo, porque es lo que al final, hace que las cosas, vayan para adelante, yo siempre prefiero, es decir, tocar con, con gente que tenemos, lo mismo, las mismas fuerzas, y las mismas cosas, que decir, tú sabes, muchas veces, la gente piensa, que porque las personas, tengan mucho nombre, o mucha, fama, o cosas así, va a ser más genial, los proyectos, yo no soy de la gente, que piensa eso, yo pienso que, que el trabajo en equipo, es lo más importante, y que la gente, esté por lo mismo, y obviamente, también arriba de eso, hace falta talento, y hace falta gente, que sea increíble, pero yo pienso que es un paquete, hace falta muchas cosas, y yo he tenido la suerte, de encontrarme, con mucha gente, con mucho talento, pero que también, hemos podido hacer, buena química, como medio, tú tienes el paquete completo, que es una maravilla, claro, eso es importante, encontrarlo en la vida, mira, no hemos terminado, con amigos, tienes muchos amigos, Alfredo, tienes muchos amigos, y justo lo que estabas diciendo, y hay muchas personas, en el chat, hablando, de tu sencillez, de tu humildad, y yo que estoy acá sentada, les digo, que tiene una energía, una energía súper bonita, es como, paz, total, entonces, yo creo que, que también, estos amigos, se unen a ti, por tu talento, y por lo que tú, por lo que tú brindas, por lo que das, por esa buena energía, por ese talento, y evidentemente, por ser un buen amigo, gracias, gracias, mira para allá, hola mi gente, como están todos, Pedrito Martínez por aquí, recibo a un grato, y calurosísimo saludo a mi parte, y en esta ocasión, quisiera enviarle un saludo, a mi hermanito, Alfredito Rodríguez, un ser humano extraordinario, un compañero de trabajo, que admiro y quiero muchísimo, con el cual he aprendido, mucho, durante todos estos años, que he tenido el gran honor, de estar junto a él, te quiero mucho mi hermano, mira, Pedrito me dice Alfredito, yo le digo a Pedro, y ahí todo el mundo le dice a Pedrito, él de ese otro, un monstruo, sí, no sé, ya te digo, para mí es increíble, que todos ellos sean parte, de mi vida, de mi aprendizaje, me siento muy afortunado, tú sabes también, que para nosotros, y yo les digo personalmente, para mí como cubana, ver tanto talento cubano joven, que hay por todo el mundo, estamos viendo acá, los músicos que están contigo, que hay muchísimos, que son cubanos, que son súper talentosos, ahorita, cuando comenzamos el programa, una persona, nos llamó cubanos frustrados, y no sé qué, usted cree señora, o señor, no sé qué cosa eras, no sé qué eras, que podemos ser frustrados, es decir, de qué estamos hablando, con tanto talento, con tantos cubanos, regados por el mundo entero, triunfando en lo que sea, porque además, los cubanos somos emprendedores, y vamos a todas, y lo hemos sido siempre, así que, qué triste es señora, no frustración ninguna, creo, pero bueno, para que el mundo sea mundo, tiene que haber todo tipo de personas, y lo que hay que pasar la página, cuando la gente tiene mala energía, que no va, que no llegue, y ya se acabó. Estaba por hacerte una pregunta, cuando contaste, pasaste la frontera, llegaste, todo bien, llamaste a hermanas, y todo, ¿cómo fue esa primera llamada, a tu familia? Bueno, de hecho, me acuerdo que llamé a mi papá, mi papá y mi mamá estaban en México, en ese momento, y yo los llamé, porque ellos estaban en Mérida, yo volé desde Mérida, a Nuevo Laredo, Nuevo Laredo en México, Nuevo Laredo en México, y después cuando crucé la frontera, creo que era Laredo, Texas, entonces, bueno, yo me acuerdo que tenía un teléfono, y llamé a mi mamá y mi papá, bueno, ya tú sabes, los típicos, llorando todos, y sobre todo, por la mala situación esa, de irte, sin saber, cuándo puedes volver a ver, a tu gente, es muy complicado, la situación que hemos vivido, pero bueno, yo también siempre digo, que yo también tomé esa decisión, sabiendo todo, y yo lo hice, echando un poco, nada, para adelante, y con mis ganas, y nadie me obligó, y eso de alguna manera, también era un poco la responsabilidad, que era, bueno, me voy, y de verdad lo estoy dejando, físicamente, y te digo lo mismo con Cuba, me pasa mucho, que Cuba, yo siento que he estado, aunque uno no esté, uno puede estar, porque Cuba es parte de nosotros, pero físicamente te vas, por mucho tiempo, hay gente que, hay gente que nunca vuelve, y algunas personas vuelven, pero, pero nos vamos, mi tío se fue en el 89, y nunca más ha regresado, por eso, hay mucha gente que nunca ha vuelto, y bueno, en aquel momento, me pasaba lo mismo, yo sabía que, espiritualmente, estaba con mi gente, pero físicamente no, y eso duele mucho, sabe, y sobre todo para un joven, que también se va, y también, yo vengo de una familia funcional, unida, somos gente que siempre hemos estado juntos, entonces, esas cosas duelen mucho, pero yo no sé, dónde saco la fuerza, y sí, eché para adelante, y bueno, gracias a lo que sea, que nos apoyan en el universo, hoy estamos más cerca, a pesar de, yo también tengo familia todavía en Cuba, mi abuela y mi abuelo viven en Cuba, pero bueno, mi padre, mi hermano, mi novia, y bueno, mi hija que nació aquí también en Estados Unidos, todos estamos aquí, entonces, bueno, hay veces que las cosas salen bien, pero sé que hay mucha gente que no le ha ido bien, y también, bueno, la vida es así. Mira, ahí estamos viendo una foto con tu hija, que bonita, ¿cuántos años tienes? Dos años y medio. Guau, que bonita, ¿cómo se llama? Se llama Aria. Ay, que bonita. Se llama Aria, gracias. Qué linda, por favor. Estoy aprendiendo mucho de ella. Sí. Sí, me está enseñando mucho, yo, ella no lo sabe, pero me está enseñando mucho, vamos, sí, es increíble, los niños son, yo tengo un niño que no llega a los dos años y medio, y es verdad que todos los días aprendes. Sí, 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 señor. Alfredo, cuando Alfredito, esto me suena muy raro, Alfredo, cuando tu padre Alfredito, estuvo acá con nosotros, él comentó, que él decidió, irse de Cuba también, por sus hijos. Sí. ¿Qué sentiste tú, cuando tu papá dijo, sabes qué, voy a hacer esto, obviamente para estar también cerca de ustedes, teniendo tu papá, una carrera tan grande, que aquí, gracias a Dios, sigue cantando, y sigue trabajando, tiene, además, trabajo, prácticamente todos los meses, por ejemplo, en Polinesio, que se presenta, todos los meses, es una persona que, que continúa trabajando, tiene, con cierto, el sábado 12 de marzo, Alfredo Rodríguez, en Polinesio, pero, Alfredo, con tantos programas, de televisión en Cuba, con una carrera larguísima, en Cuba, tan querido, por todos los cubanos, ¿qué sentiste tú, cuando tu papá dijo, sabes qué, yo quiero estar cerca de mis hijos, y con mis hijos, me voy, y lo dejo, dejo mi carrera de Cuba, en pausa, y me voy. Bueno, imagínate, es una situación, otra situación, bien complicada, pero bueno, uno hay veces, hace esas cosas, por la familia, y por los hijos también, y mi padre siempre, ha querido estar cerca de nosotros, sabes, y yo sabía que, desde que yo me fui, yo sabía que eso, iba a influir mucho en mi familia, sabes, y bueno, ya después también, mi hermano también, decidió venir para acá, entonces, yo sabía que mi papá, en Cuba, igual se iba a ir a, tú sabes, morir de angustia, estando lejos de nosotros, y bueno, cuando él vino, igual, no sé, ya, para mí era muy fácil, sabes, porque era bueno, ya estamos mucho más cerca, porque para mí, venir de Los Ángeles para acá, es muy fácil, pero bueno, yo sabía que estaba arriesgando, mucho su carrera, pero bueno, ya te digo, no sé, esa es una pregunta, para papi, esa, sí, esa no me toca responderla a mí, yo creo que te diría algo, como lo mismo que te mencionó, que es que bueno, que prefería estar cerca de nosotros, a estar en Cuba, y no sentirse bien, y hablando de Cuba, Alfredo, Alfredito, como quiero decir Alfredito, también si quieres, como quieras, ay Dios mío, mira para allá, por favor, mira para allá, hijo mío, bien cortico este video, pero lleva un apasionamiento enorme, ¿qué decirte en cuanto de sentimientos, de mí hacia ti, que tú no conozcas, pero en cosas del amor, vale, vale muchísimo, aún la redundancia, te amo, con todo en mi vida, yo también papi, yo también te quiero mucho, y nada, súper orgulloso, de ser tu hijo, sí, son muy especiales, en mi vida, mucha gente me pregunta, que, cuando me hacen la pregunta, que de dónde viene, mi inspiración musical, y cosas así, yo siempre digo, que bueno, hace no tantos, pero hace bastantes años ya, me di cuenta que la música, no venía de la música, ¿sabes? viene al final, mi música, viene de lo que yo soy, y yo no soy, solamente música, yo soy un montón de cosas, que obviamente mi familia, son las que me han hecho ser, incluyendo mi papá, mi mamá, que de hecho, no sabe mucho de música, pero ella no sabe, que también me ha influido mucho, a mi música, y todo lo que me rodea, mi hija, mi novia, mi hermana, toda la gente que me rodea, me hacen a mí como persona, para bien o para mal, y eso al final, es mi música, entonces, mi mayor influencia, siempre han sido ellos, y lo que yo soy hoy como músico, son ellos, primero, y después obviamente, un montón de situaciones, como las que te comenté, de musicales, que han hecho que bueno, que yo tenga, un conocimiento de la ciencia musical, pero, lo más importante es lo otro, para mí, y la gente también, le llega a eso, del arte, la gente de hecho, le interesa más eso, no necesariamente, me tienen a lo mejor, que conocer como persona, pero como yo toco lo que soy, yo creo que también, le debe llegar eso, de alguna manera, cuando yo toco el piano, que al final, estoy tocando, le dándole mi vida a esas personas, por un momento, por una hora, por dos horas, de mi tiempo, y sinceramente, lo doy todo, cuando estoy en el escenario, así que de alguna manera, ellos siempre están conmigo, que no se desplazen, lo que se desplazen, cuando no se desplazen,